Sí, la verdad que se nos ha complicado bastante a nosotros los profes, en realidad a mucha gente, pero bueno, creo que nosotros siempre hablamos con otros profes, porque encima no somos los únicos que estamos con la cadetería, bueno, somos varios, y en otros pueblos, amigos, en otras ciudades amigas, también nuestros profes, compañeros, amigos, también están en la misma, estamos trabajando de cadetería, es decir, tenemos esa cuestión de salir, de sobrellevar cosas, por estar acostumbrados a los grupos, de ir innovando y haciendo cosas, y bueno, acá trabajando de cadete, de delivery en la noche, a la mañana haciendo paquetes, regalos, cualquier persona que nos llamen, así que bueno, tratando de sobrellevar esta situación, aprovechándote el único medio con lo que se puede andar y entregar cosas con el delivery, así que bueno, aprovechamos ese bachecito ahí para meternos nosotros los profes. Sé que no solamente vos, sino también Maxi, también está en la misma situación, Johnny. Sí, mirá, estoy yo, está Maxi, de acá de Maquena, después ahí en Río Cuarto está Matías Guía, que es un profe que es el compañero nuestro, después en Buenos Aires, un grupo de profes que son de ciudades grandes, se han puesto como un emprendimiento de cadetes todos juntos, son dos profesores, y bueno, así en varios lugares de la Argentina, bueno, el arte es una de las actividades que sale a flote al último después de todo esto, entonces bueno, nosotros como que siempre tenemos que tratar de poner algo o hacer algo hasta que podamos salir a flote, ¿viste? No somos los únicos. Claro, Johnny, bueno, ¿y cómo es la situación? La están sobrellevando, la gente, bueno, los contrata a ustedes, ¿cómo se está manejando? Sí, mirá, esto viene de la mano de tantos años estar arriba del escenario, de tantos años años, dando clase a gente, que la gente ya se conoce, ya, entonces bueno, ahí se van pasando los números, ahí está el profe, el chico que baila a flote, ahí está haciendo una moto, ahí está el chico que da clase, yo en Washington, también está dando una bici, entonces se van cruzando los números, hicimos una publicación en Facebook, yo hice una sola y se fue desparramando números rápidos, y no, bueno, depende de lo que quieran, hoy nos estamos organizando por día, por paquete, yo también tengo justo la caja ahí que hago la comida de noche, bueno, la desinfecta, la limpio, y bueno, ya llevo algunos paquetes, ya hemos trabajado con una óptica, con una juguetería para el día de niño, porque como no se puede abrir al público, entonces bueno, aprovechamos ese bache ahí. ¿Se puede sobrevivir, digamos, para pasar de este tema, esta situación? Sí, mira, es como hablo yo con mis patrones de la roticería, con la gente amiga de la roticería que me dio la mano, no es un saldo para andar viviendo, siempre tendría que complementar con otra cosa, pero bueno, para pasar de esta situación, a no tener trabajo, y tenerlo ahora, bueno, es grato, es grato, por lo menos para ir sobreviviendo y saliendo. Sí, además, como decía vos, ¿no? Uno cuando tiene que pagar alquiler, uno tiene niños, hay que darle de comer, y bueno, uno se lo tiene que rebuscar, y en el caso de ustedes, que bueno, la gente ya los conoce, entonces a través de algunas publicaciones, como vos decías, la gente rápidamente los contrata, porque bueno, sabe qué clase de personas son, ¿no? Claro, pero eso es lo que había hablado el otro día con Maggi, decir que nosotros somos, entre todo, unas personas bastante públicas acá en el ámbito del arte, es que siempre estuvimos en la tele, siempre estuvimos en la radio, siempre estamos arriba de un escenario, bailando, haciendo música, entonces no es como que la gente nos tiene ya de algún lado, entonces eso nos sirvió más que todo de una pantalla a la hora de hacer esto, ¿viste? Así que bueno, fue grato que la gente nos llame todo el día, montan de llamados, montan de mensajes todo el día para hacer cosas, así que está bastante bueno eso. Sí, además, quien dice, una vez que esto se acomode, ustedes vuelvan a las academias, ojalá así sea, dentro muy pronto, una vez primero, que bueno, tengan que primar la salud precisamente, y después que ustedes pueden trabajar del arte, como lo vieron haciendo hace mucho tiempo, y por qué no complementar con esta labor también, ¿no? En un futuro. Sí, sí, claro, incluso hace, antes que volviera a aquí en la fase 1, nosotros habíamos arrancado con Pionel, con Puchu, habíamos tenido un mes intenso de trabajo, con los chicos, están todos contentos, lo que hacía, meses que no bailaban, todos intensos, bueno, teníamos las clases a las 4 de la tarde, eran 4 o 5, estaban todos ahí porque tenían ganas de bailar, tenían ganas de emprender, era una situación en línea, porque hace mucho no se veía eso, y bueno, después pasó todo este problema, nos estábamos preparando para una competencia, una competencia virtual, porque ahora viste que todo es virtual. Sí. Estábamos preparando para una competencia, bueno, pasó eso desde hace 1, y se volvió para acá, y en ese momento yo sí trabajaba, ponerle, a la tarde dando clases y la noche complementando, complementando con lo del delivery. Pero ahora, bueno, que no estamos dando clases y se ha cerrado todo la academia directamente, bueno, ahora estoy haciendo en la mañana, a la tarde y a la noche.